Conamipe entregó los diplomas a 26 artesanos de Nahuelingo, Huayúa, Sonsacate, Apaneca y Santo Domingo de Guzmán. Muestra que aprobaron el curso sobre técnica de pintura aplicada al producto artesanal y técnica de vitrofusión. El curso pretende especializarlos para que cuenten con productos artesanales innovadores y acortes a la demanda del mercado actual. Los que participaron en el curso se mostraron satisfechos con estas nuevas técnicas que ahora podrán aplicar en sus productos. De hecho, durante el concurso realizaron pruebas de lo aprendido, obteniendo excelentes resultados. Conamipe da diferentes cursos con estrategia de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.